Sonido, Jambao Sonido, Jambao Todos los monstruos eran 18 Ya llegó el sabi Daniel Para el suyigan De parte de los ojos Sonido, Jambao Presendió mis al pelón y al pájaro Para el hongo Hugo Gerardo Puro plasmático, presentes esta noche Bueno pues ahora Mi compañero Checo Pacheco Que nos dejó Echamos un pañito Seguimos tantos ayeres Allá en su cantón Él está con nosotros de regreso Mi compañero Checo En esta gran ocasión Vamos a bailar Uno de los temas que queremos dedicar En especial Y con este tema Vamos a cerrar el volumen 1 de la noche Uno de los temas que quiera dedicar En especial A la organización plasmática En esta gran ocasión Vamos a bailar El numerito que nos dice Se llama El último El último adiós Vamos a bailar Un tema con sentimiento y sabor Al estilo del Perú Saludo para los poquitos La gente del Islomóvil Saludo para los poquitos Gracias por ver el video Saludo para los poquitos Saludo para los poquitos Gracias por ver el video